Y miren, miren, son parecidos y la gana de la ciudad de Tua Baja Diciendo presente aquí, diciendo presente, diciendo presente Suelta el pate de coche, con sus parecidos y la gana de la ciudad de Tua Baja Diciendo de alto, arriba, alto, arriba, alto, arriba Aquí está Puerto Rico, aquí está la ciudad de Tua Baja Gracias Tua Baja, gracias Tua Baja Gracias Tua Baja Se siente mi alegría, se siente el pueblo manifestándose esta mañana Ahora son las áreas cuarenta y cinco, son libres Son diles en los que estamos vosotros aquí A esta gran manifestación, a esta gran manifestación del pueblo Vinciéndose al disco Va hasta allá Vinciéndose a él Toma la fila